No es verdad que en esta elección solo tienes dos opciones. A del PRI y el PAN. Ah, y el PRD. O la de Morena, con el verde y con el Vester. Los viejos aliados de Calderón y Peña. Con candidatos como Salgado Macedonio ajustado de violación. México no merece un reciclaje del pasado. Sí hay una nueva opción. Un Movimiento Ciudadano que propone un nuevo trato para la evolución mexicana. Danos la oportunidad. Sigue al Movimiento. Sigue al Movimiento.